Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más a las clases en directo de SMACA, la Escuela Macrobiótica de Cataluña. Mi nombre es Daniel Mayor y como cada semana te traigo información muy interesante sobre macrobiótica, esta maravillosa filosofía que te va a ayudar a través de la alimentación y el estilo de vida a que tengas una vida más saludable, una vida más feliz, una vida con montones de energía y una vida en la que se cumplan todos, absolutamente todos tus sueños. Hoy vamos a hablar de fermentos. Creo que es importante, yo siempre voy hablando de tanto en tanto, pero creo que es importante recapitular siempre sobre los fermentos, que son estos alimentos que, comidos en pequeñas cantidades, nos ayudan a mejorar muchísimas cosas. Así que nada, luego quédate hasta el final, porque luego, si te interesa aprender a hacer fermentos, voy a contarte una cosa que te va a interesar muchísimo. Y lo primero de todo es que entiendas por qué, por qué los fermentos son tan importantes en nuestra vida. Ahora ya se está hablando mucho, antes no se hablaba tanto, antes se hablaba más de la flora intestinal, todas estas cosas, y ahora ya se sabe y se habla mucho de la microbiota, de la famosa microbiota. ¿Sabes lo que es la microbiota? Que además mucha gente confunde microbiota con macrobiótica porque es muy parecido. Y mira, aprovecho y te explico la diferencia. Microbiota quiere decir todos los seres vivos que viven dentro de nosotros o con nosotros. Micro y bios, vida microscópica. Macrobiótica es completamente lo opuesto. La palabra macrobiótica quiere decir vida, pero grande, vista desde el punto de vista más grande. De hecho, la macrobiótica incluye a la microbiota también, porque hay que entenderla, pero todo desde un punto de vista mucho más amplio. Cuando hablamos de alimentos fermentados, es muy curioso porque, aunque ahora se ha estudiado mucho y se saben muchas más cosas sobre los alimentos fermentados, hace miles y miles y miles de años ya se sabía que los ciertos alimentos fermentados ayudaban mucho a la salud. Porque veían que al comer una pequeña cantidad de estos alimentos fermentados, el cuerpo, las digestiones y la salud empezaban a mejorar. Y es muy curioso porque los alimentos fermentados han existido, ya digo, durante miles de años y están en todas las tradiciones y en todas las culturas. Por eso es muy importante que aprendas, primero, que aprendas a tomar fermentos en tus comidas y luego también que aprendas a hacer fermentos. Y te voy a explicar por qué, pero primero te explico por qué y la importancia de tomar fermentos. Los fermentos en sí, mucha gente piensa que lo que hacen es hacer crecer bacterias. No es exactamente eso, pero sí que el... Porque muchas veces las bacterias, bueno, las bacterias, los microorganismos del cuerpo, pues se van renovando constantemente. Pero sí que es verdad que al incorporar pequeñas cantidades, y cuando hablo pequeñas pueden ser miles, ¿eh? Nosotros cuando ingerimos alimentos fermentados estamos ingeriendo millones de bacterias, de microorganismos diferentes, pero en el cuerpo se quedan unos cientos de miles o miles, ¿vale? Pero estos poquitos pueden hacer que tu microbiota se vuelva más fuerte. Porque en el cuerpo tenemos, pues como una... Ya se habla de la flora bacteriana, ahora se llama microbiota, pero es una flora, es como un bosque, ¿vale? Y el bosque puede estar bien porque están las plantas que tocan y que ayudan a que tu medio se encuentre bien, o puede haber plantas que absorban demasiada agua o que perjudiquen a tu medio y entonces te encuentras mal. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay candidiasis o cuando hay disbiosis, por ejemplo. Disbiosis en general, la candidiasis es una parte de la disbiosis. Disbiosis es cuando no... Las bacterias que deberían estar en el cuerpo no están ni en la cantidad ni en la proporción adecuada. Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Siempre, siempre pequeñas cantidades. Pequeñas cantidades, esto es muy importante porque esas pequeñas cantidades... Si comes un exceso también de alimentos fermentados, puedes producir una sobrefermentación. Y eso tampoco es bueno. No te va a pasar nada. No es, por ejemplo, el famoso SIBO que se llama SIBO, yo sé si os voy contando palabritas para que os vayan sonando. SIBO quiere decir sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Pero eso no va a pasar si comes un exceso de fermentos. Lo que puede pasar es que tengas una diarrea o lo que sea y ya está. ¿Vale? Porque no, ya te digo, no va a producir grandes cambios una vez que lo comas. Pero sí que te recomiendo que lo consumas en pequeñas cantidades. ¿Vale? Entonces, recuerda, siempre en tus platos pequeñas cantidades. Y luego, muy importante también, saber elegir el tipo de fermentos. ¿Vale? Sobre todo, y por eso te digo que los tienes que aprender a hacer, sobre todo, es interesante para tener este efecto. Porque realmente los fermentos sirven para dos cosas. Uno, los alimentos fermentados, perdón. Uno, para digerir mejor ciertos alimentos. Porque hay alimentos que son fermentados, pero las bacterias ya no están ahí porque se han matado por subir las temperaturas, por someterlo a diferentes procesos. Y no es malo. Hay gente que piensa que eso es malísimo. No. Porque aún así, por ejemplo, alimentos como el tempe, que es un alimento que está fermentado, normalmente cuando tú lo compras en el supermercado las bacterias ya no están ahí. O los microorganismos. ¿Por qué? Porque esos microorganismos, si siguen comiendo, van a hacer que el alimento, que el tempe no se pueda ni comer. Porque ya lo habrán inutilizado. ¿Vale? Pero sí hacen que el tempe se digiera mejor. De hecho, el tempe que se hace con soja, que es una legumbre que es un poco indigesta y que se ha hablado muy mal de ella, cuando tú la consumes fermentada, es otra historia completamente distinta. Completamente distinta porque no tiene nada que ver con la soja original. Se digiere mejor y muchos de los problemas que comentan no se producen. Pero bueno, esto es lo que yo he experimentado y he visto también en mis pacientes. Entonces, es muy importante. Pero por otro lado está también este efecto que te decía, este efecto probiótico que llaman, de comer alimentos que tienen bacterias o microorganismos vivos y que ayudan también a que tu cuerpo se encuentre, cree esa repoblación o, digamos, empiece a tener su microbiota o su flora, sobre todo la flora intestinal, esté mejor. ¿Qué pasa? Que muchos productos que compras en supermercados, no tanto en tiendas ecológicas, pero sobre todo en supermercados, han sufrido procesos de subida de temperatura y diferentes cosas que hacen que muchos de los alimentos que tú puedes pensar que son probióticos, como por ejemplo el chucrut, si no lo compras más que de buena calidad de gente que todavía lo preserve de una manera adecuada, pues muchas veces lo que hacen es esterilizarlo para que no se haga mal. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso ya no funciona como alimento probiótico, funciona como alimento fermentado. Por lo tanto, si tú quieres tener ese efecto probiótico, ese efecto de repoblar, de mantener tu equilibrio en tu microbiota, tienes que empezar a hacer tus fermentos. De nuevo, y todos los fermentos no son adecuados, ¿vale? Porque hay fermentos, y esto es mi experiencia, así que es verdad que los fermentos dependen mucho de la zona donde vives. Por ejemplo, en el norte de Europa se han hecho mucho los encurtidos, las verduras maceradas en sal, aquí en España también. En Japón se han dedicado a fermentar la soja y han hecho sus fermentos. Pero es curioso, yo diferenciaría entre dos tipos de alimentos fermentados. Yo diferenciaría entre los alimentos fermentados con sal y los alimentos fermentados con azúcar, ¿vale? El medio que crean, aunque los dos medios son ácidos, los fermentos fermentados con sal son mucho más saludables que los fermentos en los que se utiliza el azúcar o, bueno, el azúcar presente en un alimento también. Cuidado. Y es con esto que quiero decir, pues que tienes que vigilar, porque ahora hay mucha moda de tomar alimentos probióticos, habla de kombucha, habla de kefir. Es decir, yo desde mi punto de vista prefiero este tipo de alimentos fermentados dejarlos para algo de forma esporádica, no tanto por el poder probiótico, etc., sino por el medio que se crea en ese alimento que suele ser un poco frío y un poco ácido, ¿vale? Un poco como bastante. Y me inclinaría más por los fermentos hechos con sal, ¿vale? Por ejemplo, el miso, los encurtidos, la salsa de soja, la umeboshi, ¿vale? Incluso yo la umeboshi tampoco la considero un elemento probiótico, pero bueno, podríamos ponerlo también, ¿vale? Me voy a centrar principalmente en el miso, en la salsa de soja y en los encurtidos, y así te voy contando cositas. Por ejemplo, el miso es un, no sé si lo conoces, el miso es una pasta fermentada, tradicionalmente se fermenta de soja, aunque ahora probablemente si vas a tiendas ecológicas lo encuentres también de otras legumbres, pero principalmente se hace con soja. ¿Por qué? Porque la soja era la legumbre, o sigue siendo la legumbre más, que crece más fácilmente, sobre todo en Asia. Y, pues, para utilizarla, porque ellos ya sabían que era bastante difícil de digerir, pues la fermentaban. La ponían a fermentar con un fermento específico, la dejaban durante mucho tiempo, con sal, con ese fermento específico, y se creaba una pastita. Y esa pastita se llama miso. Vas a ver diferentes tipos de miso dependiendo del tiempo de fermentación, la cantidad de sal, y también el tipo de fermento. Por ejemplo, vas a ver mugi miso, jacho miso, shiro miso, miso rojo también, o come miso también, lo veréis. Pues depende de con qué se fermente, y vais a ver también que el miso se queda con... ¿Veis un miso más oscuro o más claro? Cuanto más oscuro es ese miso, es que lleva más tiempo de fermentación, más tiempo de curación, porque aparte de fermentación hay una curación, como los quesos. Al tener tanta sal, al final va desapareciendo el agua, y aquello va oscureciendo. Entonces, cuanto más tiempo lleva un miso, pues más curado está, mejor fermentado está. Eso no quiere decir que los misos que estén poco fermentados sean malos. No, para nada. Puedes consumir misos más suaves, y misos un poco más fuertes. ¿Vale? También depende de tus necesidades, y del momento en el que estés. Por ejemplo, en verano, sobre todo los misos más densos, son más para cuando hace frío. ¿Vale? Cuando necesitas calor, cuando necesitas más energía. ¿Vale? Por ejemplo, hay un miso que se llama Hacho Miso, que es mejor usarlo en invierno, o cuando necesitas más potencia. Hay un miso un poquito más intermedio, que es el Mugi, que es el que se hace con cebada, o también el Genmai Miso, que se hace con arroz integral, o el Come Miso, que se hace con arroz blanco, y no pasa nada, no os preocupéis. Porque mucha gente me dice, no, Dani, es que tú dices que no hay que comer arroz blanco, y entonces yo no compro este miso porque lleva arroz blanco. No te preocupes, porque al estar fermentado tanto tiempo, ya hay el efecto del arroz blanco. No te preocupes, que ahí ya no hay azúcares, ni hay nada. ¿Vale? O si hay azúcares, son los mínimos. ¿Vale? Estos tres, el Mugi, el Genmai, el Come, de arroz blanco, de cebada, de arroz integral, son unos misos un poquito más intermedios, y ayudan un poquito más. ¿Vale? Entonces, digamos que los puedes usar con más frecuencia. Y luego tienes los misos menos curados, incluso puedes encontrar estos también, un poquito más claritos, con un tono marrón más claro, con un sabor un poco más, un punto más de sal, y, o también puedes encontrar el Shiro Miso, que es el miso blanco. Estos misos son más ligeros, tienen menos fermentación, pero no pasa nada, también son útiles, ¿vale? Aunque tengan poco tiempo de fermentación. Y tienen un ligero sabor dulce, porque el principio de la fermentación lo que hace es acelerar el sabor dulce. ¿Vale? Pero vamos, es un dulce muy suave, No es azúcar, ni dulce de comerte un caramelo, ¿eh? Entonces, es muy interesante utilizar el miso, en diferentes, de diferentes formas. Si lo quieres usar como alimento fermentado, sin hablar del efecto probiótico, fantástico, lo puedes usar en salsas, lo puedes usar en diversos platos, como un condimento salado. Y es muy interesante porque tiene un efecto alcalino muy potente. ¿Vale? En momentos de enfermedad, en momentos de debilidad, tomar miso ayuda a subir la energía vital. Si quieres tomarlo, también por el efecto probiótico, yo te recomiendo que lo hagas principalmente en sopa, sin que el miso hierva. Porque de nuevo, si el miso hierve, ya se ha perdido todo. Vigilad esto también porque hay muchos misos que están pasteurizados. Tienes que ver si pone que el miso está pasteurizado. Porque si está pasteurizado, no sirve de mucho. La opción, tú puedes fabricarte tu propio miso si quieres. Dirás, ¿cómo se hace el miso? Luego te lo cuento. ¿Vale? Y bueno, te cuento cómo puedes aprender. Luego tendríamos la salsa de soja. ¿Vale? La salsa de soja se hace con soja, se hace con agua, y se hace con también un fermento parecido al del miso. Pero se pone mucha agua. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce este efecto también de maceración, de curación, de fermentación, pero en vez de obtener una pasta, obtienes un líquido. ¿Vale? Sí que es verdad, por lo que yo he visto, y en Japón se ve también, que la salsa de soja original, que se ve en Japón, es espesa, no es ese líquido que tenemos nosotros. Pasa que, claro, aquí lo aligeramos directamente. Pero, aún así, ese líquido ayuda mucho también a tomar alimento fermentado. Y lo bueno, la diferencia del miso con la salsa de soja, es que la salsa de soja es un condimento que puedes utilizar para cocinar muy rápidamente. Así como el miso hay que disolverlo, añadirlo, etcétera. La salsa de soja estás cocinando, yo siempre recomiendo, para que sigas teniendo el efecto probiótico, añadirlo en el último momento. ¿Vale? Y lo puedes añadir en cualquier plato. También lo puedes añadir en ensaladas, como aliño también. El único tema con la salsa de soja es que tiene ese color marrón oscuro. Claro, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a aderezar cosas o añadir salsa de soja, pues aquello coge color oscuro. Y es el problema que tiene. Pero bueno, si no es, si ves que no pasa nada y mantiene el color, fantástico. Pero en otros casos, a lo mejor, pues no sea la mejor opción. Y siempre te recomiendo que la salsa de soja la uses cocinando. No que, no ir viendo del todo y que suba una temperatura, sino en el último momento un poquito de calor para que se cocine. ¿Por qué? Porque aún así, la sal y el condimento salado de la salsa de soja se tiene que incorporar también a la comida. Esto de coger la salsa de soja y meterla tal cual en el plato, cuidado. En el sushi, bueno, aún aún, porque puedes crear una mínima aceración rápida. Pero esto de gente que coge el bote de salsa de soja y empieza a echar, es como coger el salero y empezar a echar sal. Al final acabarás echando salsa de soja además para que te sepas salado. Y este es un truco también porque mucha gente me dice es que claro, la salsa de soja que tú me recomiendas, Dani, es muy cara, yo la del supermercado es más barata. Cuidado, la del supermercado tiene una fermentación con azúcar, con azúcar, no con sal, y en muy poco tiempo y tiene mucho alcohol. La fermentación tradicional suele tardar dos años la de la salsa de soja. Así que imagínate qué diferencia más importante. Entonces, te recomiendo que compres salsa de soja buena calidad y el secreto para que no se te acabe enseguida es usar poquita cantidad y cuando estás cocinando, en el último momento. Puedes poner menos sal en la comida y al final añadir un poco de salsa de soja y vas a ver cómo el sabor lo coge súper rápido. Esa es la gracia que tiene la salsa de soja. Pues este sería el segundo alimento fermentado que te recomiendo y el tercero serían los encurtidos, los picles, los encurtidos, como lo quieras llamar, verduras fermentadas en sal. Y esto es súper fácil, esto es tan fácil como coger verdura, cortarla, coger un bote con agua, ponerle sal hasta que sepa muy salado, hasta que sepa un poco agua de mar, meter la verdura, meter el líquido y dejarlo ahí el tiempo que quieras. Mínimo, bueno, pues dejar realmente poco tiempo o mucho tiempo. Cuanto más tiempo, como pasa con el miso, fermentará más, tendrá otro tipo de calidad de fermento, cuanto, si lo fermentas menos, pues tendrá otro tipo de calidad. Yo te recomiendo, sobre todo en invierno, que lo dejes más tiempo, porque si no la verdura se queda como cruda y también te puede afectar, ya no solo las bacterias, las bacterias están bien, pero el problema es que la verdura si está medio cruda, te afectará tu digestión, ¿vale? Entonces, dejarlo en menos 15 días y esto ayuda bastante también a que, y sobre todo, de nuevo, un alimento que está crudo, lo estás cocinando, entre comillas, con agua y sal y se digiere mejor. Hay mucha gente que me dice, es que yo la coliflor no la puedo tomar y es que yo la col no la puedo tomar. Pues si la tomas encurtida, fermentada, es otra cosa, porque ya no es crudo, es otra cosa distinta, ¿vale? Sí que es verdad que, así como el miso y la salsa de soja le dan un toque más caliente a los platos, los encurtidos dan un toque más fresco, porque aún así no ha habido fuego en este cocinamiento, en esta cocina, ¿no? Pero bueno, también es interesante de vez en cuando tener un toque de frescura en tu plato, eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, encurtidos ya te digo, así tal cual y luego en pequeñas cantidades también y añádelos en tu plato, no tiene por qué ser en una ensalada, todo el mundo hace ensaladas, no puedes añadirlos, incluso si tienes platos que no están demasiado calientes, añadirlos al final de la cocción le va a dar un toque más ácido y rico. Yo, por ejemplo, en el nivel 2 de macrobiótica, en la formación, les enseñé a hacer unas lentejas agridulces con un poquito de chucrut, quedan súper ricas, quedan muy buenas y tienen ese toque que es muy sabroso. Ahora, también te digo, puedes cocinar esos fermentos, ya no tendrán el efecto probiótico, pero de nuevo tendrán el efecto del fermento. Por ejemplo, hay un guiso muy típico en macrobiótica que es tempeh con chucrut. Ese guiso no es probiótico para nada, pero tiene un toque ácido muy bueno, la col al estar encurtida se digiere mejor, el tempeh que ya está fermentado hace que la soja se digiere mejor o la legumbre que te ibas a comer, con lo cual lo hace un plato muy sencillo de digerir y muy agradecido para tu sistema digestivo. Y pues bueno, pues estos son los tres tipos de fermentos que os recomiendo. Hay más, hay más y japonéses un montón, pero os cuento estos tres. Y si te apetece aprender a hacer este tipo de fermentos por tu cuenta, pues tengo un curso de fermentos que es súper interesante y que lo tengo en oferta justo en estos días. Si quieres saber más, si estás en YouTube, mira debajo en la descripción del vídeo y si estás en Instagram, escribes la palabra fermentos en los comentarios y te enviaré un mensajito con el enlace para que puedas acceder a esta oferta. La tengo y lo tengo al 50% de descuento. O sea, súper barato. ¿Por qué? Porque quiero que empieces a hacer tus propios fermentos, empieces a comer de una forma saludable y vas a ver cómo tu cuerpo empieza a cambiar. Cuando tu cuerpo empieza a cambiar y sobre todo tu microbiota, tu cerebro funciona mejor. Estos momentos de pesadez, incluso de nublamiento de la mente van mejor. Y algo que se dice siempre también que cuando la microbiota mejora, el sistema inmune mejora también muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí dentro en mis intestinos hay unos soldaditos en forma de bacterias que no dejan que los virus y cosas malas pasen. Por lo tanto, imagínate ya el mero hecho de comer este poquito de fermento todos los días el poder tan fuerte que tiene en tu salud. Pues bueno, con esto voy a terminar hoy, ¿vale? De nuevo, si quieres saber más, mira aquí abajo en la gente de YouTube, mira en la descripción del vídeo, pinchas en leer más y miráis el enlace y la gente de Instagram escribe la palabra fermentos, fermento, no sé si es fermento, fermentos, pon fermento y ya está, ¿vale? Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. No sé si sabéis, estos días los vídeos están grabados, estoy de viaje en Japón y sé que, como no sé qué puede pasar, prefiero no hacer directos aparte que llevamos un delay, un retraso de ocho horas con lo que tampoco me sería posible hacerte la clase en directo a las tantas de la mañana, ¿vale? Pues bueno, cualquier duda, cualquier cosa, escribe aquí en comentarios y yo repasaré y te respondo. Venga, un beso muy grande y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.